La Biblioteca Pública Fran País cumplió 50 años de creada. Para agasajar a quienes laboran en la importante institución, llegaron hasta aquí trabajadores del sector cultural en Guisa y las máximas representantes de la bibliotecología en Granma, junto a Teofila ASEA, presidenta de la Sociedad Cultural José Martí en nuestro territorio. Le diré que para mí es un orgullo trabajar en la Biblioteca Pública, ya que cuando usted atiende un usuario y él se va con esa satisfacción, para nosotros es un orgullo. Según trascendió en el acto, cerca de una treintena de técnicos y especialistas laboraron en este sitio desde su fundación hasta la fecha, siempre con el mismo objetivo, incentivar hábitos de lectura y acercar al público a creadores literarios locales o foráneos. De ahí que cada mes desarrollen allí disímiles espacios. En la Casa de Abuelo desarrollamos la peña, un encuentro para recordar. En el patio de la biblioteca desarrollamos a la luz de las estrellas, que es con jóvenes, que se desarrolla el primer sábado de cada mes a las ocho de la noche. Un espacio maravilloso y muy instructivo para los jóvenes. En la actividad por el medio siglo de fundada la Biblioteca Guisera, se reconoció la labor de una decena de trabajadores destacados en las diversas áreas. Entre ellas, la Sala Infanto-Juvenil. Bueno, hemos tomado algunas iniciativas para atraer al público y es trabajando la técnica de origami. Lo hemos utilizado para, en los juegos de participación, lo damos como regalo. También lo hemos utilizado para atraerlos más, enseñándoles también cómo hacer algunas técnicas. También en las mismas actividades a veces, basamos los cuentos y las frases que damos con las figuras que hacemos. La Biblioteca de Guisa se inauguró en el año de 1972 y cuenta con cuatro sucursales diseminadas en zonas del Plan Turquino. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.